Buenas tardes, se hará la demostración del funcionamiento de un breaker diferencial de la marca NOAR. Observaremos en este el funcionamiento de la protección de falla a tierra o contacto indirecto. Para la prueba disponemos de un sistema de tres fases con neutro a 220 voltios AC. Con un motor como carga, el cual le adicionamos una luz como referencia visual para poder observar cuando el contactor del arrancador directo está en funcionamiento y este permitiendo el flujo de energía hacia el motor. El breaker diferencial cuenta con un botón de prueba con el que se podría emular una falla y validar el funcionamiento periódicamente de la protección como por ejemplo cada mes. Vamos a dar marcha al motor y simularemos una falla de contacto. Si la corriente de la falla es superior a 30 miliamperios, el breaker interrumpe el circuito de 20 a 30 milisegundos. Estos fallos ocurren cuando un usuario tiene un contacto indirecto con una de las fases del circuito generando así una carga sobre la persona que pudiese poner en peligro su vida. Como segunda demostración consideramos que hay una falla de aislamiento, es decir, cuando algún contacto de la bobina del motor se suelta, generando así una conexión a tierra que pudiera dañar el motor o poner en riesgo a alguien. Con esto concluimos la demostración de nuestro breaker diferencial. Te invitamos a conocer más información de nuestros equipos y listas de precios registrándote en el link que te dejamos en la caja de descripción. Bueno, hemos llegado al final de este video. No olvides compartirlo, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales.